En manos del personero municipal de Fundación, Dr. Jorge Pérez Rada, se encuentra la diligencia pendiente a establecer la transparencia en el proceso de licitación de la nueva emisora comunitaria para el municipio de Fundación, quien ha sido delegado por la Procuraduría Provinciana de la Ciudad de Santa Marta para verificar la documentación señalada por uno de los participantes en esta licitación, la Fundación Nacional de Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien radicó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación por unas presuntas irregularidades en la calificación del proceso en cuestión. Además, según el denunciante, existen una serie de inhabilidades para que la asociación comunitaria Cayena Estéreo se le adjudique la licencia de radiodifusión comunitaria en ese municipio, la cual ya se le ha proyectado. Existe en el municipio una gran necesidad de una nueva emisora, ya que los fundanenses no tenemos variedad de opciones para elegir qué emisora escuchar. No sé por qué, pero en Fundación no entra otra emisora que no sea la que en la actualidad existe. Ojalá este proceso quede libre de corrupción y se haga algo legal hasta el final. Así ganaremos nosotros los oyentes, expresó Darío Hernández, líder comunal del municipio. Por su parte, Leinder Montero Ortega, comunicador y locutor de la Esquina del Progreso, advirtió sobre una posible monopolización de la radio comunitaria, no solo en Fundación, sino en todo el departamento del Magdalena y algunos municipios de la costa norte colombiana, sobre la cual también se pronunció en su denuncia la Fundación Nacional de Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Existe una realidad que todos conocemos en el Magdalena. La mayoría de las emisoras tienen el mismo formato y estilo, todos porque ellas son del mismo dueño o esa persona hace parte de las mismas como socio. No es posible que habiendo tanta gente con ganas de trabajar y hacer radio de la buena, se le niegue la oportunidad porque en los procesos de licitación siempre gana el mismo en todas partes, ya sea entrando disfrazado de socio o a través de tercero, lo que ha convertido la radio en nuestro departamento en un monopolio a favor de unos pocos. Solo queda esperar y confiar en la transparencia de nuestro personero, a quien conozco y sé, que es una persona que actúa de acuerdo a la ley, expresó Montero Ortega.